Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio fino Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Que se me pare, que lo que viene Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita, yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Mucha gasolina En el verano a los locos De 1107.7 La verdadera emisora de reggaeton Esto es Barrio Fino Desde el 13 de julio You know what we do, man A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina 1107.7, lo real Cha Hey Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita, yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Más gasolina